El pasado 18 de agosto del presente año de 2021, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia que ha sido objeto de múltiples comentarios e inclusive de ataques por parte de la gente. Específicamente, se resolvió un asunto en el cual se declaró la existencia de una unión marital en la cual una de sus partes era una persona que apenas contaba con 14 años y un poquito más de edad. Al respecto, entonces, se han oído comentarios, repetimos, en el sentido de que cómo así que la Corte autoriza este tipo de aberraciones de exabruptos que se está atentando contra el derecho de los niños, especialmente de las mujeres y así múltiples, repetimos, comentarios sobre el tema. Así las cosas consideramos oportuno hacer alusión a la referida sentencia y precisar ciertos aspectos porque realmente la Corte no hizo nada que vaya en contra del ordenamiento jurídico. Como primera medida digamos entonces que la Corte no autorizó nada porque es que la Corte dentro de sus competencias no tiene esas facultades. La Corte falla procesos, dicta sentencias, pero no está diseñada para autorizar o negar autorizaciones. Como segunda medida, y entrando ya en materia, digamos entonces que el asunto tiene que ver con lo siguiente. Efectivamente, la Corte declaró la existencia de una unión marital, de hecho, en la cual uno de sus extremos era una persona que apenas contaba con 14 años y 8 meses de edad. Entre otras cosas, ni siquiera se trata de una niña, sino de un niño. La Corte encontró que esa persona había generado una unión marital y para el efecto utilizó más o menos la siguiente argumentación. Arranca la Corte diciendo que hoy en día, en desarrollo del artículo 42 de la Constitución, existen diversas formas de familia, dos de las cuales son la que nace del matrimonio o la que nace de la unión marital, las cuales están asimiladas en casi todos sus aspectos y en esa medida gozan de la misma protección y de las mismas garantías por parte del Estado. Desde ese punto de vista, encontró entonces la Corte que para efectos de la celebración del matrimonio, la ley admite que los mayores de 14 y menores de 18 se puedan casar válidamente. ¿Qué quiere decir esto? La Corte encuentra que según nuestro Código Civil, si bien los menores requieren autorización para celebrar ese matrimonio, la omisión de esa autorización no genera la nulidad del matrimonio. Genera otras consecuencias de orden económico, como son por ejemplo que ese menor que se casa sin el permiso puede perder las donaciones que le hubieran hecho o que se le pueda deseredar el día de mañana. Pero desde el punto de vista de lo que es la eficacia del matrimonio, el matrimonio no se torna ineficaz porque carezca del permiso. Bajo el entendido entonces, dice la Corte, que la ley lo que hace es reconocerle una capacidad especial a las personas mayores de 14 y menores de 18 para celebrar el matrimonio. Desde ese punto de vista, entonces siguiendo con el análisis de la Corte, si un mayor de 14 y menor de 18 se puede casar válidamente, igualmente entonces en desarrollo de la igualdad de la protección de las familias que se derivan del matrimonio y la unión marital, de hecho, igual predicamento se debe hacer entonces respecto de la unión marital. O sea, parte de la Corte del supuesto de que los mayores de 14 cuentan con la habilidad, la capacidad de discernimiento suficiente como para generar una familia. En tercer lugar, y muy importante, y en lo atinente a algo que ya hicimos referencia como es la autorización, la Corte parte del supuesto de que para formar una unión marital no se requiere la autorización de los padres. ¿Por qué no se requiere? Primero, porque la ley específicamente lo consagra. Y segundo, porque la unión marital, de hecho, como de tiempo atrás, es ampliamente conocido, deviene o resulta de una situación, como su nombre lo indica, de hecho. O sea, cuando el menor se va a vivir con otra persona o la menor se va a vivir con otra persona, los padres tienen, digamos, dos opciones. O lo dejan ir o no lo dejan ir, en ejercicio de la patria potestad y la autoridad paterna. Si lo dejan ir, ya el asunto entonces lo que implica es que desde el punto de vista de hecho, ese menor estará decidiendo libremente si quiere o no quiere conformar una familia con la persona con la que vaya a convivir. Hechas estas precisiones, entonces, consideramos que la sentencia de la corte, redondeando el tema, no autorizó nada, como ya lo dijimos, y por el contrario, lo único que hizo fue aplicar la normatividad vigente respecto del tema de la conformación de las familias, partiendo del supuesto de que los mayores de 14 y menores de 18 cuentan con capacidad suficiente para adoptar estas decisiones. Esperamos de esta manera haber brindado un poco de luces sobre este tema.